Hola soy Lichita Nox y este es un nuevo vídeo de reacción al capítulo 10 de Mushoku Tensei. El capítulo pasado habíamos visto más de la tribu de Roxy y de lo que pasó con los de la raza del cabello verde que ahorita no me sé el nombre pero ya no pasa nada. ¡Qué asco! Sí he visto que las larvas sí se la comen pero qué asco. Ya llegaron. ¿A dónde? No sé. ¿A otro pueblo? Ah no, no es ninguna tribu. Es... no sé qué es. La ciudad de Rikarisu. ¡Ah! Es una puerta. Yo pensé que tenían que escalar toda esa vaina. Mira, pasando migraciones. ¿Quién es? ¿Quién es? Otra otra raza. Tribus de demonios. ¡Ah! Pobrecito. ¿Por qué no te pintas el cabello? Cubrirle. Ponle un gorro. Ponle un gorro o un sombrero o algo. ¡Ah! ¡Usa tu magia! Le va a pintar el cabello, ¿no? La verdad. Ay, quiero ver. Le he pintado el cabello, creo, ¿no? Ay, qué chévere. Eso es lo que yo quería ver hace rato. Todas las aldeas que hay. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Son puros monstruos. Mira, se parece a Digimon. Qué asco comen rata. ¿Tienen plata? Ah, sí, verdad. Sus moneditas. Ahí vive el pueblo y arriba viven la... La alta society. Un gremio. Ay, qué chévere. Como un juego, pues, ¿no? Ruhi. Le pintaron el pelo, ya ves, ya te dije. A ver. Ah, le se lo pintaron azul. Ah. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Me da vergüenza ajena Ah, verdad Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Ah, fue un plan Buen plan, pero qué vergüenza Ah, fue un plan Un rango F Ay, está muy listo No la vayas a cagar Hay un caballo No la vayas a cagar No la vayas a cagar No la vayas a cagar No entiendo nada de lo que está diciendo No saben qué puede ser magia Uy Y se da esa rana Hoy se cena sopa de rana Creo que se dio cuenta O cree que se dio cuenta Uy A ver si puedes asesinar a un dragón Ah, es de la Roxy Ahí le falta ser más sociable Y no ser tan raro ¿Y que se da esa rana ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? Una loca Ah, por Dios, no puedo No puedo, como es la manera que hablan, como hablan Tienen cara de bueno Qué vergüenza Ay, la Eris Una loca Te van a robar ese dinero ¿Ese le parece en los sueños o qué? O en su mente Pero ese es tu cuerpo Está todo muy raro Para mí que es su conciencia Ah, la Eris Yo tampoco podría dormir Ay, pobrecita Yo creo que pensarán que están muertos La Gisly yo creo que está más que bien Porque está mamadísima Pero no lo sé Debe estar por otro lado Yo creo que el gato Debe ser de un dueño De una dueña Que vive arriba en la ciudad Con mucho dinero Yo creo que no es un gatito Yo creo que es un Un michi grande Es un michi grande Es un michi grande Yo les dije Ah, verdad, verdad Su magia Yo siento que falta alguien Oh, no O, no O, no Verdad que él está como medio no asociable, pues. Es un bicho, no importa. Es que el Rudy nunca ha visto nada. Rudy nunca ha visto. Es que el Rudy nunca ha visto a nadie matar. Entonces como que en shock, pues. En cambio la Eri, sí. Es que el Rudy nunca ha visto. Es que él también actúa muy raro. Es que el Rudy nunca ha visto. Pues nada. Borrales la memoria. Ah, lo va a usar para obtener dinero. Ah, necesitan subir de rango. Ay, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Vol ubancamos? ¿Vol ubancamos? ¿Van dins de sus calcos? ¿Vamos? Seguimos un poco de har rabbis. ¿Van dins de sus caros? ¡Vamos a la escotheca. ¡Vamos a la escotheca! ¡Vamos a la escotheca! ¡Vamos a la escotheca! Es cierto Es cierto Es que él necesita ser sociable Pobrecito Pobrecito Ay, me dio pena Pero bueno, o sea Necesitan dinero Van a morir Está muerto ¿Qué te importa? El valor de la vida Otro color que no sea verde Es como que bueno Pasas desapercibido Está muy raro eso Pero bueno Claro Al entrar a un gremio Tienes que eso sí sé Tienes que entrar por el O sea, empiezas desde cero Y coges los trabajillos Hasta ya va a empezar Y de ahí vas recolectando tu dinero Ahora Yo como le dije Al día azul Le falta ser más sociable Él no sabe nada Simplemente se ha quedado así Y no ha aprendido nada O sea, todos estos años No ha estado solo Y no ha tenido Quien le enseñe Absolutamente nada O sea, está así Porque bueno Yo qué sé La Eris Es súper agresiva La Eris Dios mío Y ellos son fuertes Solamente que les falta No lo sé Les falta avanzar Y ahora lo del Dios Creo que se le aparece Cuando está durmiendo Está muy raro Porque ¿Por qué ahora se le aparece? Está pasando Explicaciones right now Ahora Pobrecita la Eris Porque sé que ella no O sea, creo que nadie podría dormir Y no se sabe Qué pasó con su familia Con la familia del Rudy Con la Gisly Aunque yo creo que la Gisly Debe estar bien Porque pues ella es fuerte Pero debe haber aparecido En otro reino O en otra ciudad Y sí me da penita Me da penita Ahora Lo del gatito Yo le dije No va a ser un Michi Así un gatito Va a ser un gato Súper enorme ¿Me entiendes? Va a ser un Michi Súper grande Y sí hay ese tipo De grupos Que se quedan abajo Nada más Para hacer los trabajos fáciles Y no es nada de malo Raptar animal Animales O sea Ahí en el anime Para Para recolectar dinero Pues Pero Y el Rudy Se pone así Porque él nunca ha visto O sea Creo que aún le sorprende Cuando matan a Ali Le sorprende En cambio La Eris no Porque ella Pues ella lo ha visto antes Lo tiene más normalizado Creo yo Y como digo El de Azul Es No sabe nada O sea Se ha quedado tonto Ha estado siempre solo No ha tenido Quien Quien le enseñe Entonces Como que No lo sé Entonces Ahorita Están como Como raro Pero no se pueden Separar los tres ¿Qué será? Pues también tiene sus traumas El señor este Pobrecillo Es medio Medio huevo Medio No sé La verdad Pobrecillo Le falta aprender muchas cosas Como digo No lo justifico Pero Si lo justifico Ha estado solo Y no ha tenido Quien le enseñe Por eso Él ahorita está así Piensa de una manera diferente Y espero que Con el Con el En el proceso Cambie su manera de pensar Y de ver las cosas Ahora Es muy buen plan Lo del Rudy Porque necesitan Conseguir dinero Pues Y si se quedaban En el rango F No iban a poder Entonces Lo primero es Recolectar dinero Y ver Qué es lo que hay En esa ciudad Como Explorar Ver esa ciudad También Qué es lo que hay Arriba Y todo eso Y luego No sé Para dónde Tendrían que irse La verdad Pero bueno Creo que Acá adelante Vamos a ver ya Las misiones Que vayan a hacer Cada uno Me ha gustado Estamos viendo Poco a poco Cada ciudad Que me ha gustado Demasiado Estaba muy chévere La ciudad En la que han llegado Muy chévere Tendrían que irse